Hoy lo que vinimos a hacer acá a Piedra del Molino es a liberar a Kess Piscan, que es una hembra de cóndor andino que fue rescatada en una finca de la localidad del Bordo. La encontró el propietario de la finca con sintomatología de una intoxicación y fue trasladada a la estación de fauna y luego a través de un convenio que la Secretaría de Ambiente mantiene con la Fundación Biandina, y fue trasladada a Buenos Aires, a la Fundación Temayken, donde se la rehabilitó durante un periodo de dos meses y hoy nos encontramos acá justamente para liberarla. Una vez que el animal llega a la Fundación Temayken, ahí se encuentra con especialistas, veterinarios y voluntarios que trabajan justamente para la rehabilitación del animal. En este caso este animal estaba intoxicado con agrotóxico y se procedió a hacer tratamiento correspondiente para rehabilitarlo y para tratar de que el animal se recupere lo antes posible. En realidad estos animales vuelan miles y miles de kilómetros, así que el punto de la liberación y la selección del lugar de liberación tiene más que ver con la campaña de concientización y de educación que se genera alrededor de esta liberación, que con el lugar de origen del animal, porque en realidad eso no tiene tanta trascendencia porque el animal vuela miles y miles de kilómetros, hoy por ahí está acá, mañana está en Potosí, pasado está en Catamarca, entonces eso no tiene importancia, digamos. ¡Gracias!